Libra, es hora de dejar atrás los viejos patrones, hábitos y miedos. Ahora es el momento de caminar en la dirección de sus mayores deseos y ambiciones. Ahora es el momento de ser audaz y ser valiente. Por favor, escriba en los comentarios, soy audaz. Que mi Padre Celestial, Los Ángeles, realmente te brinden a ti esa fuerza que necesitas para dejar atrás todo lo malo y te enfoques en realmente lo positivo de tu vida. Vamos para adelante, que para atrás asustan. Así que firme, 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 número 14, 21, 15, 27 son números importantes para ti. Y dice, escribe, soy audaz. Esta es tu lectura semanal. Quédate, sí, te contaré detalles de qué es lo que viene para ti esta semana. No sin antes invitarte a que te suscribas gratis a mi canal. Todos los domingos tus predicciones extensas. Todos los días predicciones pequeñitas, cortitas, pero súper contundentes para ti. Así que no te lo pierdas, ¿listo? Entonces, dice, esta semana, aislamiento, distanciamiento quizás hay entre ti y una persona que te interesa. O probablemente estás pensando en alejarte de una persona porque no ves cambios. Sientes que esta persona tiene que cambiar y tiene que transformar alguno de sus hábitos o acciones y no lo hace. Y de pronto, por eso estás pensando con mucha fuerza en darte un respiro, darte un distanciamiento con esta persona hasta que él o ella decida cambiar. Sí, signos con los que vas a tratar esta semana, con gente de Sagitario, de Leo, de Capricornio, de Libra, de Scorpion y de Virgo. Siento fuerte la energía de un Libra, quizás un poco decidido ya. Dice como que si no cambia, pues prefiero aislarme. Por más doloroso que sea, me prefiero a mí. Sí, energía general, la carta de la Santa Muerte en viceversa, representando la Resurrección y representando. Si algo no funciona, pues me voy, me quito, me retiro. Energía en contra, ok, hay que tener cuidado esta semana. Aparece la carta de el contacto cero. Sí, energía a favor. El 6 de Bastos. Ok, ¿qué puedo sentir? Lo primero, la carta de la Resurrección representa un despertar espiritual. Sí, como que venías aguantando, aguantando, aguantando y dices, no, ya no más, no quiero esto, no quiero que ello. Vas a tener un despertar espiritual y esto va a ser un poco liberador porque vas a decir, ok, ya no puedo esperar más sobre esta persona, ya no puedo esperar esto, 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 te necesito tomar acción, quiero hacer esto y si no lo hace, pues me voy. Siento fuerte la energía de un libra tomando decisiones contundentes respecto a su vida sentimental. Habla de un contacto cero que quizás se está manteniendo con alguien o se empezará a mantener esta semana. La no comunicación o el no llegar a acuerdos con una persona podría ser un poco complejo esta semana y podría desatar realmente una ruptura, si es que ahorita mismo estás en una relación. El 8 de Báculos en viceversa también representa ocultar algunas cosas. Es importante que sepas que es una semana donde hay que ser sincero al máximo porque de lo contrario puede empeorar la situación que estás viviendo en cuanto al área emocional. También dice aquí algo se tarda, un mensaje, un correo, una llamada, una entrevista, algo se tarda aquí y esa espera te desespera. Energía a favor, vas en el camino correcto, vas hacia el lugar correcto. Hay muchas felicitaciones y muchas personas que realmente te quieren, te valoran y te aprecian alrededor tuyo. La carta del 6 de Báculos que podría estar representando el triunfo es una semana donde vas a estar triunfando en algo y mi Padre Celestial va definitivamente a premiarte por todo ese esfuerzo que tuviste que pasar en días y tiempos anteriores. El 6 de Báculos también podría estar representando, vas a estar en el ojo del huracán de una u otra manera. Hay personas que dicen alegrarse de tus triunfos pero en realidad no saben cómo imitarte o superarte. En cuanto al trabajo, 2 de Copas, 9 de Espadas. Ojo porque aquí por estar pensando en esa situación amorosa pudieras estar descuidando el trabajo o el estudio o quizás por estar pensando en una persona pudieras estar distrayéndote de tus labores. Hay que tener mucho cuidado con eso. También dice una persona que gusta de ti, te va a proponer un trabajo o va a estar hablándote o va a estarte como que motivando hacia un empleo. En cuanto al dinero, el mago hay que hacer rendir y multiplicar el dinero. Listo, te veo como que buscando cosas similares como que cómo puedo multiplicar el dinero, cómo puedo generar más ingresos. Mensaje general para usted esta semana, mi vida, concéntrese, manténgase firme en sus cosas. Siento que la mente tiene mucho poder y hoy yo te digo, todo lo que piensas se puede crear en una realidad absoluta. En el amor, ¿cómo vas a estar vibrando? Indeciso, libra. Siento que mi incapacidad de tomar una decisión te duele. La persona con la que quizás estés tratando o tú se encuentran muy indecisos. Me da miedo, sí, volver a cometer los mismos errores. Sé que tengo que cambiar, sé que yo soy el error, sé que saboteo nuestras cosas. Las cosas no han salido como lo planeamos, pero quisiera una posible oportunidad nueva. Alguien aquí sabe que hace mal y quizás va a intentar con eso que tú haces, con eso que tú haces, va a intentar volver como a transformarse, ¿sabes? Es como si esta persona se diera cuenta que hizo mal y con tu distanciamiento, alejamiento o condicionamiento pensara en la posibilidad de cambiar sus hábitos o cambiar sus acciones hacia ti para que de pronto tú no te vayas de su vida. No quiero correr más, no quiero aguantar más. Veo un libra cansado y dice, siento que me falta una parte de mí sin ti, aunque te extraño realmente porque, libra, siento que tú extrañas mucho a alguien. Te veo muy decidido, decidida a acabar con una situación si esa persona no cambia. ¿Qué dice? ¿Con quién vas a estar tratando esta semana? Efectivamente, algo te duele, algo no te gusta realmente, algo está un poco dolido a tu corazón por la manera en que una persona quizás se expresa o hace las cosas hacia ti. Puede ser alguien de Virgo, Cáncer, Escorpión o Pisces. Y siento que su lentitud quizás o su manera de hacer las cosas te molesta. Es una semana donde le pides a alguien transformarse. Y si no lo hace, te vas. Veo otra vez, me voy a ir si no haces realmente lo que me merezco. Alguien quizás entonces sí lo haga mejor que tú. Te veo condicionando a alguien, libra. Qué fuerte la energía para esta semana. La carta de la fuerza dice, si no lo haces realmente me retiro. Es como si le dijeras, no quiero luchar, no quiero tener más lidia contigo. Ya he hecho de todo y tú no cambias, pues entonces yo quiero irme ya. Solteros y solteras del signo de libra. Esta semana que trae el destino. Vamos a verlo en este preciso momento. Espacio. Necesito más tiempo para pensar. Deshonestidad. Espacio. Necesito más tiempo para pensar. Mintiendo nos separé. Ok, siento que los solteros y las solteras aún recuerdan que una persona no fue del todo honesta. Y siento que aunque intenten regresar, siempre va a perseguir esa sensación de desconfianza. Dice, no confío en ti ya, por lo que una vez me has mentido y sé que lo volverías a hacer. Necesito más tiempo para pensar si te doy la oportunidad o no. Es como si alguien te pidiera una oportunidad y tú lo fueras a pensar durante toda la semana. La carta del caballero de oros en viceversa, porque para muchos podría representar un retroceso, dar una oportunidad aquí. La carta del loco, más bien quisieras como algo nuevo. Y dice que un compañero o compañera de trabajo, de estudio o que se la pasas muy cerca de ti, pudiera estarte proponiendo algo nuevo, ¿sabes? Siento que los solteros y las solteras tienen un pretendiente o una pretendiente cerca. Y van a estar ustedes debatiendo si darle la oportunidad a esa persona o dársela a la persona que te engañó o te falló hace un tiempo atrás. Quiero que sepas este mensaje, la templanza, busca siempre lo que te dé paz y tranquilidad, lo que realmente te dé firmeza, lo que realmente no tengas que estar cuidando, lo que no te genere inseguridades ni miedos, ni tampoco te dé la espalda cuando lo necesites, ni tampoco se enoje cuando le expresas tus inconformidades. Conformidades, quédate con la persona que realmente se entienda bien contigo. Parejas. La rueda de la fortuna, cambios importantes llegando a la relación, comienzos nuevos, etapas nuevas. Definitivamente veo muchas cosas bonitas para las parejas, veo lealtad, veo amor, veo pasión, veo cama, posibilidades de embarazo también fuertes. Y viajes, 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 veo viajes o un plan bastante amoroso, bastante sentimental en camino para la celebración de algo. Dice aquí, exparejas, ¿qué viene para las exparejas? Exparejas. Quiero pedirte perdón y una nueva oportunidad. Yo estoy dispuesto, dispuesta a cambiar. Sé que estás molesto o molesta, pero yo estoy pensando en mejorar para estar a tu lado. Alguien quiere mejorar para estar cerca de ti. Iniciales de nombres, apellidos de personas con las que vas a tratar hablar, verte, charlar o tener algún tipo de acercamiento esta semana. La letra B, la letra S, la V. No olvides regalarme un like si te gustó, un comentario si te gustó. Yo feliz y encantada de poder compartir contigo este espacio. Yo te veo mañana con más predicciones y las extensas, por supuesto, el día domingo, para que no te las pierdas en horas de la tarde, siempre aquí por el mismo canal. Suscríbete y dale like para más contenido.